Entre la maleza, en una zona de difícil acceso, fue encontrado muerto a puñal un hombre en el corregimiento Alto de la Vuelta, al norte de Valledupar. La víctima fue identificada como Sebastián Humberto Luna Marín, quien vestía jean azul y suéter blanco. Las primeras informaciones dan cuenta que esta persona fue asesinada con arma cortopunzante, registrando una herida abierta a la altura del cuello. Habitantes de la zona hallaron el cuerpo dando aviso a las autoridades que se trasladaron hacia el sitio para practicar la inspección del mismo. Agentes del CTI llegaron al lugar donde inspeccionaron el cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal de Valledupar para la respectiva necropsia. Se desconocen móviles y autores de este nuevo homicidio en jurisdicción de este municipio, donde en lo que va ocurrido del año se han registrado más de 65 muertes violentas. Estamos adelantando la investigación correspondiente para esclarecer este caso y dar con los responsables, indicó una fuente judicial. Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana con información es fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes y contrarrestar la delincuencia.